No lo extrañas, no lo niego Tal vez me traje un hijo de miedo No sé, en pocas palabras desubicación No sé cómo me amarte A pesar de las noches, mil aventuras, no hay curarte No sé, en pocas palabras desubicación Logro entender Que estaba tan desorientado en tantos brazos Alquilando mi piel Teniendo la dama perfecta de alquilar No sé, en pocas palabras desubicación No sé, en pocas palabras desubicación A pesar de las noches, mil aventuras, no hay curarte No sé, en pocas palabras desubicación 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 No sé, en pocas palabras desubicación